Querido amigo españolero, ¿queréis saber la diferencia entre el pretérito imperfecto de indicativo y el pretérito indefinido? Pues quedaos a ver este vídeo hasta el final. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Amigo, antes de empezar, quería deciros que estoy muy contenta porque a partir de ahora os podéis hacer miembros del canal de Español y Olé con el botón unirse que tenéis en vuestro ordenador. Con ello, todas las semanas vais a tener la posibilidad de leer una nueva historia de nuestro personaje, Luisa Españolera, en el que aprenderéis vocabulario y situaciones de la vida cotidiana. Ya sabéis que son historias escritas y leídas por mí. Y si no sabéis cómo son estas historias que podéis encontrar en el canal de miembro, os dejo un ejemplo por aquí de otras historias que he publicado en el canal para que veáis un ejemplo. Y como dije al principio del vídeo, hoy nos vamos a centrar en el modo indicativo, concretamente en el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido de indicativo, porque yo sé que a veces es difícil saber cuál es la diferencia entre ellos. Así que hoy la vamos a explicar y vamos a poner algunos ejemplos para que os sea más fácil diferenciarlo. Y vamos a empezar primero con el pretérito indefinido. Y es que usamos este tiempo verbal para referirnos a acciones que sucedieron en el pasado y que ya están terminadas. Vamos a poner algunos ejemplos para que lo comprendáis mejor. La semana pasada me monté en un avión por primera vez. El domingo jugué un partido de fútbol con mis amigos. Ayer fuimos a la playa. El viernes también comí pollo. Los ladrones robaron en la casa. Y ahora vamos a utilizar el pretérito imperfecto de indicativo en dos situaciones, dos situaciones fundamentales. La primera en la que usamos el pretérito imperfecto de indicativo es para hablar de cosas que habitualmente hacíamos en el pasado. Por ejemplo, cuando era joven montaba a caballo. Cuando era mi cumpleaños hacíamos siempre una fiesta. Cuando vivía en Irlanda iba a clase de piano. En segundo lugar utilizamos el pretérito imperfecto de indicativo para hablar de una situación que estaba en desarrollo, que estaba ocurriendo cuando de repente sucedió algo. Vamos a ver algunos ejemplos. Estábamos en Madrid cuando comenzó a llover. Hacía mucha calor cuando comenzó el partido. Anoche estaba yo en la cama cuando llamaron al timbre. Estaba yo en la cola del banco cuando de repente un cliente sacó una pistola. Bueno amigos, pues ponedme en los comentarios alguna frase tanto con pretérito indefinido como con pretérito imperfecto o una frase en la que aparezcan los dos. Dejádmelo en los comentarios y yo os lo corrigiré. Y amigos, si este vídeo os ha gustado me encantaría que le dieses a me gusta. No olvidéis suscribiros, como siempre digo, y nos vemos aquí en futuros vídeos de español. Yo le un besito y hasta muy pronto amigos. Adiós. ¡Gracias!